Esta canción, adelante, el escenario es tuyo. Esta canción, adelante, el escenario es tuyo. Cada momento, voy tropezando en un desamor, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que ha doblado, ha prendido el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Ya estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar. Algún recuerdo que será, un eterno suspirar. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Yo estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar. Algún recuerdo que será, un eterno suspirar. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. No podrás olvidar que te amé. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé.